DJ Yaudry Calle esa boquita Y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Ale, ale, ale Ale, ale, ale Y solo deja que hable tu cuerpo Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ella es una bombona y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa si tú ves que clase culona Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata So no te preocupes que nadie va a saber nada Jala, el sol, la playa, dale muriaia Mamá no digas nada y sube la salla, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la abogada, que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura, que tú crees que yo soy fula, mamita Aquí lo que hay es dieta de pollo y pan Un muslito pa' acá, un muslito pa' allá y pan, pan, pan El sol es la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla, dale Acércate, acércate a mí, te ayudaré, te ayudaré Lo que desconoces de ti, allá adentro, allá adentro, allá adentro Quiero salir, no digas nada, a mí no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Dentro de ti salga No digas nada, no digas nada Deja que tu cuerpo siga la abogada Tómate un trago conmigo y deja que la loca dentro de ti salga Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo Esto es para todas las mujeres Que le gustan disfrutar Te estoy invitando esta noche Te doido, cosasеть все Ya eres Te doido, mira Tu me Te doido, mira Te doido, mira Te doido, mira Te critical Leste Te delito Tau rencontré LA I, 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 I got so many reasons why I can't live without you I got a crazy feeling in my heart tonight No, I know how to get down on the floor Your spirit ain't telling me, give me more Your love has got me all out of control I feel it with my body and my soul And you can fool me I'll pretend there's nothing to be You can love me till the sun goes down, down, down All around, round, round You can fool me I'll pretend there's nothing to be You can love me till the sun goes down, down Down, round, round You, 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 you I, 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 I All around, around, around You can't fool me I'll pretend there's nothing to be You can love me till the sun goes down, down, down All around, around I'll pretend there's nothing to be You can love me till the sun goes down, down, down All around, around, around You can't fool me I'll pretend there's nothing to be You can love me till the sun goes down, down, down All around, around All around, around All around, around All around, around You can love me till the sun goes down, 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 down Completely full ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Como! 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 Dame tu amor también, quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más. Solo un segundo aquí no te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí pa' ti. Dame tu amor también, quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más. Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No sé qué hacer si es que tú temas Toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor Es como si estuvieras alrededor Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo dar Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No te alejes de mí, no te alejes de mí No te alejes de mí, no te alejes de mí, no te alejes de mí Hay muchas cosas en vida que se van Tantas cosas en vida que se van Pero este amor, no te alejes de mí, no te alejes de mí Pero este amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No te alejes de mí, no te alejes de mí Quiero, 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 quiero Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se ponen piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se ponen piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se ponen piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te despriminas Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comértelo un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita ropa como el carmen Tranquilosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Como reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se ponen piel dorada y morena Quiero rayos de azul tumbados en la arena Y ver como se ponen piel dorada y morena Mamita loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te despriminas Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Y ver como se ponen piel dorada y más Y ver como se ponen piel dorada y más Si, el amor no lo te debe darle No hay ningún problema FRe beamsen FIRE AWAY FIRE AWAY FIRE AWAY WREACK a SHAME Y te femenze Fin FIRE AWAY FIRE AWAY FIRE AWAY �-'M could näite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Que yo te amo y yo te amo y te amaré por siempre Y solo somos tú y yo, oh oh 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 Solo somos tú y yo, no, no Solo somos tú y yo, no, no Y es que yo estoy en medio Estoy enamorado, estoy contando tú, pero no me importa nada, te quiero tener A mal no hay pecado, si estoy equivocado, que se acabe el mundo, te quiero tener Estoy enamorado, estoy contando tú, pero no me importa nada, te quiero tener A mal no hay pecado, si estoy equivocado, que se acabe el mundo, te quiero tener Que comprendas que te quiero, mucho más que ayer Que por más que lo intento no entiendo que te pudo suceder Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te quiero, te amo, te adoro, te añoro, te siento, yo pienso que eres mi tesoro Te amo, 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 te amo Yo no sé bailar, pero admite que tengo flow, oye vamos a hacer la guau Vamos a perder el control, ya yo sé que tú quieres algo más que bailar Pero tengo una verdad Tengo una mujer tan buena Familia con dos hijos La fama no traería problemas Ella me lo dijo Ella es doña de ella Yo pertenezco a una doncella Por ella yo me debo Y le bajo las estrellas Una mujer tan bella Que me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola Dibujar su silueta Como puedo ver que me quieras Si no tengo pa' cuidarte Si cada vez que me veas Yo quisiera enamorarte Yo salgo de casa buscando dinero Que compre la vida que quiero Si te soy sincera Ya, 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 ya Te quiero, te amo Te adoro, te añoro Te siento, yo pienso Que eres mi tesoro Te quiero, te amo Te adoro, te añoro Te siento, yo pienso Que eres mi tesoro Sé que la tengo perdón No te causé dolor, dolor Pero la vida se vive por cosas Buenas y malas, era mejor Ahora contigo yo quiero bailar Y mis penas olvidar Dale, chula, vamos a hacerlo Tú y yo En la pista moviéndonos Yo no sé bailar Pero admite que tengo flow Oye, vamos a hacerlo Vamos a perder el control Ella es dueña de ella Lo pertenece con una doncella Con ella yo me dejo Y le bajo las estrellas Una mujer tan bella Ella me quiere y me respeta Quiero estar con ella sola Dibujar su silueta Quiero volverte a ver otra vez Quiero bailar contigo Tú pa' mí solo Oye, mami, mami chula Cómo mueves la cintura Ella baila con sabrosura El ritmo que está pegando aquí Oye, mami, mami, mami chula Cómo mueves la cintura Mami, mami chula De eso no hay duda, de eso no hay duda, tú eres belleza pura y mami de eso no hay duda. Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo. Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo. Se prendió la calentura, ven y baila con locura, muévete como ninguna. Se prendió la calentura, ven y baila con locura, muévete como ninguna. Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo. Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo. Quiero volverte a ver otra vez, quiero bailar contigo, tú pa' mí solo. Y es que como baila ella, nadie lo hace Ella muere la cintura y me deja fuera de base Ella muere la cintura y me deja 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 Ella muere la cintura y me deja